¿Qué es esa madre? ¿Scorn? A ver, ¿Scorn? Ah, aquí está. ¿Scorn? Nah, no me llama la atención, güey. No me llama nada la atención, güey. Recomienden juegos de miedo, güey. ¿Scorn no falla maron, pero no ayuda en menta y pronto saldrá? Y es el pedo, pues. También va a salir en el play. Y aparte, Sony ocupas padres online. Si quieres jugar con gente, es vos con el Game Pass te da miles de juegos gratis. Uf, algo bien. El hardware de Xbox es mejor solo por los exclusivos de pelado de llorones de Play. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Oye, Lord Freddy, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo quieres que te dé lo de la tarjeta o quieres que te deposite? Dime, güey. Para tú sigas pagando el gym y sigas mostrando esos brazotes caras sonriente cara con calor. Mira, te lo voy a enseñar, men. Mira. Se me sale el pelambre ir aquí, güey. Güey, sí le estoy echando ganas al gym otra vez. Estoy comiendo bien y le watchen. Ahí se nota. Tomen una foto, ple. Y pónganla en su cuarto. Una pinche foto y pónganla en su cuarto para que se... Para que se chaqueteen ahí. Skull and Mez ya estaba en el Game Pass. ¿Saben qué juego estaba en el Game Pass también? Sí, yo lo tengo aquí, pero nunca lo jugué. Se llama Back 4 Blood, güey. Ese juego es la secuela de Left 4 Dead, güey. ¿Lo conocen? Back 4 Blood se llama, güey. Gracias, Mi Blue, por esas 30, güey. Te lo agradezco muchísimo, pa. Mi nombre es el título. Y las vinieron a funarme. ¿Alguien las conoce aparte en su casa? Si es Game Pass Ultimate, sí puedes jugar en línea y tener el servicio. Pero esa madre vale como 600, ¿no? Al mes. Perdóname, Dios, por lo que estoy a punto de hacer. A ver cómo jugamos, Mi Blue, a ver cómo jugamos. Ya no te he topado en Rankets. Todos los que duelen de Vox salen un día a uno, no mames. ¿Cuál Jim? Es buena la perra piedra. ¡Católica! ¡Te funaron, güey! No le digas a nadie de eso, güey. Se supone que fue un secreto, güey, lo de la piedra. Mira. Estoy comiendo tortillas de arroz. Con un chingo de mantequilla de maní, güey. Me la recomendaron. Pero... El vato que me dijo, güey. Dijo que me iba a poner acá. Iba a agarrar energía y fuerza y la verga. Pero... No sé si sea buena opción, güey. Freddy, está chido, güey. No, porque está chido. Músculos de apeso. ¿Por qué eres así? No te gustan. No te gustan... Te gustan flacos, ¿verdad? Está difícil porque no tengo equipo completo para jugar. Ya no tienes equipo, güey. ¿Y eso? Pero mirá que tienes unas... Tienes unas siglas, güey. Voy a abrir convocatoria para un buen jungla. Ahorita está difícil encontrar un buen jungla, güey. Mi blue, está muy difícil, güey. Traga leche mejor. La tuya, papá. La tuya me la trago. Nomás cuando no estoy se atravesan las perras. Sí, güey. ¡Vamáste para allá, pinche lechuga! Mames, el Zoroar trae el otro combo, ¿eh? Hola, Frank, ¿cómo estás? Cuidado, Larcharizar. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado, ¿no? Ese Zoroar que la verdad está medio meco, ¿eh? Se está saliendo mucho de su papel, güey. No sabe, no sabe, no sabe. No sabe tirar el combo. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Un balazo duele menos, reinita. Estás castigada. Aquí me estás yendo. Al Sport, güey. Jálate, ¿o qué, Oscar? Yo voy a la noche, güey, por el jale, güey. Salgo del trabajo a las seis. Y de ahí me voy al gimnasio, güey. Hay que jalar un día, güey. O no tienes tiempo. Es un putero que no te veo, güey. La última vez que te vi fue en una boda, güey. Pero estabas de organizador tú, ¿te acuerdas? No sé si lo sigas haciendo, güey. ¡Palo arriba! ¡Quítate la verga! Trae tajo umbrio. ¿Ese madre no sirve o qué pedo, Frank? ¿Qué pedo, güey? Simón en el country. ¿Ayer cajalas en el country? No, pues hay billete. Todavía salí castigada. No, reina. Es que te portas muy mal, amigo. Hablas de mí. Me tiras hate. Me tiras popó. Quiero jugar que se especialice en speed surf. O sea, que quieres Dodrios. Quieres Dodrios y quieres Oroarx. Pues es el meta. Es entendible, es entendible, pá. Se entiende, se entiende, mi bloco. Sí, de hecho, ahorita sí es el meta. Dodrios, Oroarx, Umbryons. Se entiende, se entiende. Ahí sigo todavía. Solo que la florida sí me consume tiempo. Cerramos a las 7, híjuela. Pues un día, güey, que tengas así de que... De que digas, Ah, era, no voy a trabajar. Te jala, güey. Mete 5, güey. Mete 5, Pancho. Mete 5, güey. Tú tienes 5, Panchito. Pancho, mete. Ahí está. Gracias, güey, gracias. Pinche Pancho, güey. Ahí perdimos un chingo, güey. No mames, güey. Lo usé, lo usé a la perfección esa madre. Lo usé a la perfección. No sé, amigos, pero... En diciembre, la neta, me quiero comprar un Play. O un Xbox, lo que salga, güey. El problema es de que el Xbox Series X está bien caro, güey. Bien caro esa madre, güey. No, pero pudo anotar, güey. No, pero pudo anotar, güey. Hasta crees que me vas a matar, güey. No mames. No, 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 no. No, no, no me ha dejado. Ok. Muerto. Sí, a huevo. El Koopa haciéndose la jungla, güey. Increíble, güey. Qué buen timing parece, Dodge. Sí, a huevo, pa. Lo aprendí de ti. Voy a anotar arriba, güey. Que el Koopa nos llame, güey. No nos importa, dice la reina. Oye, anda bien venenosa la reina, güey. Mujeres. ¿Quién las entiende, güey? La P.T. sale más cara. El Xbox le subirán el precio un poco para rivalizar con Play. Lo único que está barato, güey. La neta, es el Nintendo Switch. Buena, eh, buena. Cuidado, güey. Te digo, lo único que está barato es la Nintendo Switch, güey. Buena, anoten ahí, anoten ahí. Anoten, anoten. Sí, sí, hay cuatro muertos, güey. Vas a anotar, güey. Ok, ya no. Vámonos. ¿Y quién te invita? El Camilo, güey. Esa lechuga no ha evolucionado, güey. Se pasó de lanza, eh. Esa lechuga, güey. El Camilo, güey. Haz un GoFund para tu Navidad. Una compa salió uno por su cumple. ¿Qué es esa madre, güey? GoFund. Este Camilo, empecé en portugía. ¿Qué es esa madre? Hola, ¿cómo estás, Serena? ¿Qué es esa madre de guía, güey? No hablas en tu idioma, Robito. Esa pinche lechuga no ha evolucionado, güey. ¿Qué pedo, güey? Se pasó de lanza, eh. No me voy, eh. No, hombre, loco. Me chacalearon ahí, güey. La tienen de ganar, güey. El Dragon está bien tonto, güey. O sea, ¿cómo se mete así, güey? Jonathan, gracias por ese like. Bienvenido, pa. No, pinche Dragon, güey. No se pongan Dragon, ahí plebe, la neta. Y la única que usa Dragon aquí en este stream es la reina, güey. Corre, perra. Me recordó al meme. ¡Ergan! ¿Cómo les gastó Unite? ¡Gastó Unite, el vato!